Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. No paran las presiones al presidente Biden para que deje la candidatura de su partido y no busque la reelección. Así es, Jorge. Senadores y representantes demócratas se reunieron para analizar sus preocupaciones por la salud mental del presidente Biden. La reunión fue a puerta cerrada y al final le parecía que no había consenso entre los participantes. Biden, por su parte, dice que no se va a ninguna parte y hoy trató de reenfocar el debate político nacional hacia los retos de la OTAN, a cuyos dirigentes les dio la bienvenida en Washington. Pedro Rojas tiene el informe completo. El presidente Joe Biden busca afianzar su autoridad y permanencia en la campaña electoral con un mensaje de bienvenida a los mandatarios de más de 30 países que asisten a la cumbre que celebra los 75 años de la creación de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. A través de la historia y de medio de grandes cambios, muchos se preguntan, ¿puede la OTAN adaptarse? Y cada vez hemos probado que lo podemos hacer, dijo el mandatario. Pida Aguilar, uno de los líderes de los congresistas demócratas, dijo que por ahora Joe Biden es el candidato de su partido. Luego de reunirse a puerta cerrada para tratar el impacto de la pobre presentación de Biden cuando debatió con el expresidente Donald Trump. Con Mickey Sherry, ya son siete los representantes demócratas que piden que abandona la campaña. Creo que llegó el momento de permitirle a otra persona tomar nuestra bandera, dijo el congresista Lloyd Doggett, el primero en pedir su salida. Como lo he dicho antes, yo estoy con Joe, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Una encuesta revela que Biden sufrió un serio revés después del debate. Solo un 29% de los encuestados dice que tiene la capacidad mental y física para servir por cuatro años más, mientras que un 61% no lo acepta. Republicanos afirman que Biden no es capaz de liderar al país. Cada vez que planteamos estas legítimas preocupaciones, los demócratas de extrema izquierda y sus leales seguidores de los medios de comunicación salen en defensa de Biden, dijo esta congresista de Nueva York. Y es que los líderes de la OTAN llegan a Estados Unidos con reservas sobre la capacidad de liderazgo del presidente Biden. Con cercas y cierres de calle se demarcó el área donde se realiza el encuentro y analistas anticipan que algunos países miembros crearán un mecanismo para proteger a la alianza militar y evitar que Estados Unidos la abandone si Trump resulta electo. Porque él ha menespreciado a la OTAN y hasta ha dicho que no es ciertamente que los Estados Unidos respondiera si los atacaban a esos otros países. La primera dama Jill Biden, quien está en campaña en varias partes del país, ha adoptado una posición defensiva a la permanencia de su esposo en la contienda. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y ahora la otra parte de Donald Trump regresa esta noche a la campaña presidencial con un acto político en su hotel de El Doral, en la Florida. Y lo hace mientras aumentan las expectativas de que anuncie a su candidato a la vicepresidencia. Vamos con Luis Carlos Vélez en directo desde el hotel Trump National Doral. Luis Carlos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un calor enorme y una gran expectativa, una expectativa solamente comparable a esa expectativa de cuando está el sorteo del loto y se va a rifar el premio mayor. ¿Cuál es el premio mayor? Bueno, el premio mayor es el anuncio al vicepresidente de los Estados Unidos. Todo puede pasar. Está hablando el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., y está hablando y dando unos ataques muy fuertes contra Joe Biden y su candidatura. La pregunta es, en unos minutos cuando hable, Donald Trump va a anunciar su vicepresidente. Esa es la expectativa y ese es el loto que está en juego. Pero algunas señales que algunas de las personas que están acá, incluso los medios de comunicación han percibido, y podrían ser algunas señales de lo que puede pasar. Realmente estamos en el terreno de las especulaciones. Número uno, este es un evento que la semana pasada no existía, que se montó acá en Miami bajo circunstancias de aceleración, de hacerlo muy rápido. Número dos, Marco Rubio fue el último de los que habló antes de que hablara la familia de Donald Trump. Y muchos piensan que Donald Rubio tiene una gran posibilidad de ser el vicepresidente y de que lo anuncien en los próximos minutos. Está su familia acá, está la familia de Donald Trump, pero de nuevo, esa es la gran pregunta en el anticipo a lo que será la convención republicana. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Luis Carlos. El Partido Republicano no tuvo plataforma política durante la contienda presidencial del 2020, pero este año ya existe un borrador incluso antes de que se congreguen los delegados a la convención en Wisconsin la próxima semana. El borrador lleva la huella de Donald Trump, como nos informa Lourdes del Río. Los cambios son bastante evidentes. El nuevo borrador de la plataforma del Partido Republicano, que aún debe aprobar el Comité Nacional en pleno, suaviza el lenguaje sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo y además se muestra extremadamente fuerte en temas de inmigración. Los planteamientos recogen los puntos de vista de la campaña de Donald Trump. El comisionado de Miami-Dade, Kevin Cabrera, forma parte del grupo que redactó el nuevo documento. Él es nuestro nominado y nosotros somos su partido. Así que es importante que la plataforma refleje los valores de nuestro nominado, que es la persona a la cual los votantes votaron. La declaración también menciona el cierre de la frontera con el objetivo de frenar lo que califica como una invasión migrante, sin mencionar en ningún momento el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso. Las reacciones del Partido Demócrata no se han hecho esperar. Donald Trump ha dejado más que claro que él va a separar familias una vez más, que él va a llevar adelante la operación de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido muy claro en el desprecio que él siente por los inmigrantes, diciendo que envenenamos la sangre de la nación. Por otro lado, y por primera vez en 40 años, el Comité Republicano eliminaría la propuesta explícita de impulsar una prohibición del aborto a nivel nacional, dejando la decisión en manos estatales. La dinámica en eso ha cambiado de la que fue hace 50 años. Así que por eso es que la plataforma es diferente, pienso que refleja la realidad de donde estamos en estos momentos. De nuevo, regresa esa pregunta a los Estados, cada Estado puede hacer su determinación y los votantes votan por gobernadores, por legisladores, los cuales harán esas decisiones por ellos. En cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, el Comité de la Plataforma, alineado con Trump, también aprobó cambios a los que se oponían los conservadores sociales del partido. La nueva plataforma propuesta elimina el lenguaje que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y es la base de una sociedad libre. Analistas consideran que con estos cambios Trump busca atraer a votantes independientes que quizás no sean del todo conservadores. Fuentes cercanas al proceso aseguran que algunos de los que participaron en él no estuvieron muy conformes con los cambios porque sienten que no hubo suficiente debate. Regreso contigo, Ilea. Muchas gracias, Lourdes. Y vamos a cambiar de tema. En Washington desea un alguacil federal que protegía el edificio donde vive la magistrada de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, disparó e hirió a un sospechoso que intentaba robarse un auto. Documentos de la Corte indican que el presunto ladrón de 18 años intentó abrir a la fuerza un vehículo estacionado al lado del auto del alguacil. El sospechoso le apuntó a la gente con un arma y este le disparó. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los terribles efectos que el huracán Beryl dejó en Texas. Por lo menos siete personas murieron, seis en Texas, una en Louisiana y más de dos millones de residentes aún no tienen servicio eléctrico. En las últimas horas, unos 13 tornados fueron reportados en Texas, Louisiana y Arkansas tras el paso de Beryl. Y Reina Rodríguez está en Houston con la emergencia que ahora está grabada por el intenso calor. Lo más difícil es que por lo caliente uno se puede desmayar. Es la preocupación de los tejanos que se quedaron sin electricidad en sus viviendas tras el paso del huracán Beryl. Ese derechito aquí, ese es el posto donde explotó. Y yo lo escuché cuando explotó en la mañana. A unos pasos, Guadalupe y Sonia Flores preparaban el carbón para cocinar el almuerzo del día. Los niños nomás piden, extienden la mano y uno es el que tiene que sufrir las consecuencias, ¿no? Porque, pues, ¿qué haces? Si no tienes, ¿qué haces? Sale uno a la tienda y todo está cerrado. Tenemos unas hieleritas así previstas. Víctor Sánchez compró varias bolsas de hielo para conservar sus alimentos. Productos que tenemos ahí, carnes o algo, ¿no? Por eso estamos comprando hielo. ¿Le está echando a perder las cosas? Todo. Un aviso de calor está en vigor hasta el miércoles y sin aire acondicionado, muchos acuden a centros de enfriamiento. La noche nadie casi pudo dormir por toda la calor y ahorita la temperatura está como unos 84 en la casa y subiendo. Pero la desesperación crece a medida que una ola de calor atraviesa la región. Un niño que tiene autismo, pues, se desespera, él no aguanta la calor y llora y se quiere salir, pues. Funcionarios estatales y locales dicen que podrían tardar varios días para restablecer el suministro eléctrico después de que Beryl dejara a millones de hogares y negocios sin energía. We are urging them to work as quickly as they can. El vicegobernador de Texas alentó al principal proveedor de energía a trabajar lo más rápido posible. Desde el día de ayer hemos podido restaurar el servicio a aproximadamente 600 mil consumidores. Los golpes de Beryl son evidentes. Desde tendidos eléctricos derribados y semáforos fuera de servicio, incluso el techo del Energy Stadium, hogar de los Houston Texans, luce con varios agujeros. Y aquí trabajan a marchas forzadas para despejar calles y casas de árboles y ramas. Se tengan por seguro que nuestras cuadrillas no descansarán hasta que todos sean restaurados. En Houston, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Más de 146 millones de personas están bajo alerta de calor en el oeste del país. En el Valle de la Muerte, en California, la temperatura podría alcanzar los 128 grados Fahrenheit. Esto es solo 2 grados por debajo del récord de 2021, que fue 130 grados. Hasta hoy se reportan al menos 5 muertes relacionadas con el calor intenso en esa zona, pero esto no ha frenado el flujo de turistas europeos en el área. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión. Una familia de inmigrantes guatemaltecos en Alabama está hoy de luto. Todavía les cuesta comprender cómo fue que dos de los suyos, ambos adolescentes, murieron ahogados en las aguas de un río. Celia Alvarado habló con la familia. El intenso calor del verano animó a la familia Ramírez a hacer un viaje que nunca imaginó terminaría en tragedia. Dos de los miembros del grupo que decidieron refrescarse en las aguas de este río en el estado de Alabama no regresaron a casa, murieron ahogados. Hoy la familia llora sin consuelo a Jerry y Dainer Ramírez, dos menores de 16 años originarios de Guatemala. Patricia Ramírez, madre de Dainer, dice que no se explica cómo sucedieron las cosas. Las aguas parecían inofensivas y todo pasó muy rápido. Yo estaba así como arribita, no muy retirado. Me gritó que ellos se estaban ahogando. Y cuando yo bajé nada más alcancé a ver el cabello de mi sobrino Jerry. Las marcas en los cuerpos de los jóvenes dan cuenta que estos lucharon hasta el último momento por sus vidas. Sin embargo, solo uno de ellos fue rescatado con vida de este lugar y trasladado a un hospital de la localidad. Franklin Ramírez, hermano y primo de las víctimas, presenció el duro momento. Dice que los jóvenes resbalaron entre las rocas y cayeron al agua. Las últimas palabras que me dijo mi hermano ahí en el agua solo fue que Franklin, ayúdame, me dijo. Y yo no pude hacer nada porque yo no sabía nada. Autoridades confirmaron la muerte de los jóvenes y advirtieron sobre los peligros de meterse a cuenca de agua, aunque éstas parezcan poco profundas. No lo queremos aceptar. La familia ahora busca los recursos para poder repatriar los cuerpos de los jóvenes. A su natal, Guatemala. Desde el condado de Lee, en el estado de Alabama, Shelly Alfaro, Univisión. Otra tragedia golpeó a un grupo de 18 migrantes de varias nacionalidades en las aguas del archipiélago de San Andrés, en Colombia. Las autoridades colombianas informaron que dos de ellos están desaparecidos después de que la embarcación naufragara. Hasta ahora han sido rescatados 15 inmigrantes, incluidos menores de edad y otra persona que murió. México, una operación militar ha puesto en el ojo público otra vez al cartel de Sinaloa. Fuerzas federales intentaron detener en Durango al hermano de Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Y como nos explica Jessica Cermeño, entre los detenidos no está él, sino su jefe de seguridad, y su hijo podría haber muerto en la operación. La captura ocurrió en el corazón del Triángulo Dorado, la zona serrana, fortaleza natural entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, en el noroeste de México. Tras un operativo por aire con helicópteros artillados y por tierra, militares detuvieron a cuatro personas, entre ellas el R-8, el principal jefe de seguridad de Aureliano Guzmán, alias El Guano. Todo ocurrió en la comunidad del Durazno, en Tamazula, del lado duranguense. Pero el hermano mayor del fundador del cártel de Sinaloa escapó. No es la primera vez, Jessica, que han intentado detenerlo en esa zona. Hace dos, tres años, llevaron helicópteros y no tuvieron suerte. Un hombre muy cercano a su madre. Consuelo Loera, fallecida en diciembre pasado. En redes sociales apareció este video, en el que los cuatro detenidos son subidos por guardias nacionales a un avión militar. Y en la sierra quedaron los restos de la batalla. Esta camioneta calcinada, junto con esta excavadora, que al parecer los sicarios utilizaron para bloquear el camino. La misma técnica que vimos a las afueras de Culiacán, la capital sinaloense, en enero del año pasado, cuando detuvieron a Ovidio Guzmán, uno de los chapitos. Otros dicen que fueron cuatro, otros hablan de hasta ocho horas de balacera. Otra camioneta presentaba múltiples impactos de bala. Extraoficialmente se ha informado que en el operativo hubo cuatro muertos. Entre ellos supuestamente estaría el hijo de Aureliano Guzmán, apodado El Gringo, el hermano del Chapo, enfrenta en Arizona cargos por tráfico de drogas. Su grupo de sicarios es conocido en el Triángulo Dorado por vestir uniforme camuflado y con las siglas del cártel del guano en la espalda. Y desde la captura del Chapo, prácticamente se ha convertido en enemigo del grupo de sus hijos. Por él, los estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares. Entendemos que son operativos de carácter federal que llegan. En México, Jessica Cermen, Univision. Aquí en Estados Unidos, la estrella de Jenny Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles amaneció hoy vandalizada y no es la primera vez porque ya había sido dañada y posteriormente restaurada. Salvador Durán está en Hollywood con lo último. ¿Qué se sabe, Salvador? Lilia, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Paseo de la Fama, aquí en Hollywood, en donde las estrellas de dos cantantes famosísimas y muy queridas por el público fueron vandalizadas por segundo día consecutivo. La primera de ellas es la de Selena Quintanilla que estaba pintada completamente de negro. Luego, caminamos acá sobre la estrella de Alejandro Sanz que quedó intacta, pero llegamos a la de Jenny Rivera que en esos momentos se encuentra adornada con rosas. También se encontraba pintada. Ahora, cuando los fanáticos de las cantantes se dieron cuenta de lo ocurrido, inmediatamente vinieron acá, empezaron a limpiarlas y notificaron a la Cámara de Comercio de Hollywood que posteriormente también envió a equipos de limpieza para que las restauraran y llegaran a su estado original. Sin embargo, esto causó gran indignación entre sus fanáticos y entre los familiares de Jenny Rivera. Puedo decidir estar molesta y enojada por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno y esos fanáticos que tomaron el tiempo de limpiar la estrella de mi mamá. Quiero llorar porque se me hace tan bonito. La policía de Los Ángeles investiga el porqué de los hechos y nos confirman que están buscando a él o los sospechosos. Esa es la información directamente desde Los Ángeles. Yo soy Salvador Durán. Revisamos ahora. Como ustedes, al estudio. Saludos y gracias por la información. Las autoridades españolas detuvieron a Nacho Cano, productor teatral y miembro del grupo Mecano, al que acusaron de contratar a inmigrantes en situación irregular. Su arresto tuvo lugar hoy en Madrid luego que la policía recibiera denuncias por parte de varios trabajadores. Cano, de 61 años, dijo que la policía había orquestado el incidente y calificó la operación de sucia y asquerosa. Con la selección del jurado comenzó hoy en Santa Fe, Nuevo México, el juicio del actor Alec Baldwin por cargos de homicidio involuntario relacionados con la muerte de la cinematógrafa Halina Hutchins. Durante un ensayo en la filmación de la película Rust, Baldwin habría disparado una pistola de utilería que contenía balas verdaderas y que le causaron la muerte a Hutchins y heridas al director Joel Sousa. Una encuesta de Gallup encontró que unos 72 millones de mujeres en Estados Unidos han dejado pasar algún examen médico. Datos también revelan que, aunque el 90% de las mujeres reconoce la importancia de los chequeos médicos, más del 40% ha dejado pasar algunas pruebas. Según el estudio, dedican las mujeres más tiempo a cuidar a otros en vez de cuidarse a sí mismas. En el fútbol, España pasó a la final de la Eurocopa tras derrotar 2 a 1 a Francia. Ahora España espera el ganador de mañana entre Inglaterra y Holanda. Seguimos hablando de fútbol. Bueno, por tercera vez en la historia la selección nacional de Canadá ya se va a enfrentar a la de Argentina esta noche en un partido que va a definir al primer finalista de la Copa América. Así es, Peggy Carranza. Ella está en el estadio para contarnos más adelante todos los pormenores, pero es por supuesto un partido muy esperado, sobre todo por nosotros los colombianos, que nos enfrentamos mañana a Uruguay. Claro, y eso es precisamente de lo que se está hablando ahora. Por una parte tenemos el gran juego de Argentina contra Canadá. Muchos creen que Canadá no es precisamente el mejor equipo en estos momentos y que Argentina, sin la menor duda, a ver, déjame decirlo de otra manera, es Argentina y Messi. Claro. Claro, que el entrenador ha dicho que va a jugar en los próximos dos partidos, que Argentina y Messi van a enfrentarse a Canadá y deberían, de acuerdo con los pronósticos, vencer a Canadá. Pero luego ustedes, Ilya. Estamos nosotros, estamos nosotros con un partido contra Uruguay que por supuesto no va a ser fácil. Es una selección bastante poderosa, pero honestamente te digo como colombiana, creo que hace muchos años no teníamos una selección tan preparada, pero sobre todo con unos jugadores con tantas ganas de ganar. Con tantas ganas, ¿no? Sí, sí, sí. No se cansan, están todos, se notan que es un equipo que trabaja unido, ¿no? Y eso se nota que es otra selección, ¿no? Esa forma de pegarle de James me parece extraordinaria. Así que nos vamos con partes. Hoy toca Argentina en contra de Canadá, mañana por supuesto estaremos esperando Uruguay que tiene realmente un equipazo en contra de Colombia. ¿Traerás una corbata amarilla? Porque yo me voy a vestir de amante. En fin, esto es fútbol y estas son las noticias. Los esperamos mañana. Mañana hablamos. Bueno. Gracias. Hasta luego. Noticiero Univisión, siempre a tu lado. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts. No, 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 no Gracias por ver el video.